Armonía 10 Si vas a dejarme, quítame la vida Si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mis ojos, la libertad Agua de mis ojos, la libertad Ábreme las penas, quiero matar mi amor Ábreme las penas, quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar, serpecita Yo la quiero olvidar, serpecita Si vas a dejarme, quítame la vida Si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mis ojos, la libertad Agua de mis ojos, la libertad Serpecita, ábreme las penas, quiero matar mi amor Ábreme las penas, quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar, serpecita Yo la quiero olvidar, serpecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Que mis ojos no lloren por ella Que acabe mi churri Cervecita, cervecita Que mis ojos no lloren por ella Que acabe mi churri Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Que mis ojos no lloren por ella Que acabe mi churri Cervecita, cervecita Que mis ojos no lloren por ella Que acabe mi churri Cervecita, cervecita 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 Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita